El proyecto consistirá en la restauración y ordenación de la marisma con la creación de itinerarios peatonales para disfrute de todos. Las obras comprenderán el terreno que va desde la desembocadura del Suarón y el Monjardín hasta la cabecera de Leo. El proyecto inicial, redactado en 2009, fue aprobado en un pleno celebrado en abril y ahora el Ministerio tendrá que realizar los trámites que permitan a la demarcación de costas de Asturias iniciar las obras, cuya fecha está aún por determinar. El Principado y el Ayuntamiento deberán poner a disposición de costas las fincas a ocupar por esta actuación. La alcaldesa, Begoña Calleja, se ha mostrado satisfecha ya que el desarrollo de este plan estaba incluido en su programa electoral. Desde el Ayuntamiento de Vegadeo, muy satisfechos por el proyecto de restauración y ordenación de la marisma en Vegadeo, que ha sido con fecha del 8 de julio de 2011, pública la resolución en el BOE de la Secretaría de Estado del Cambio Climático para la declaración del impacto ambiental de este proyecto de restauración de la marisma en Vegadeo. Es un proyecto que se redactó en febrero de 2009 por la demarcación de costas en Asturias. Este proyecto tiene el objeto de restaurar y ordenar la marisma en Vegadeo, que está actualmente muy degradada, y facilitar así el disfrute de la misma por parte de la población de Vegadeo, mediante la creación de unos itinerarios peatonales. Las obras se localizan en la marisma de Vegadeo, desde la desembocadora de su río Suarón y Monjardín, hasta lo que es la cabecera del río. Estos trabajos consisten en una retirada de rellenos artificiales, la demolición de las edificaciones ubicadas en la traza de los itinerarios peatonales, la rehabilitación de los canales de marea, enlazándolos con los canales que ya existen, la nivelación de los terrenos para la creación de canales, de isletas, de depresiones fangosas, o con el objetivo de recuperar la dinámica natural de la misma marisma. También se tratará la eliminación de las especies vegetales no autóctonas existentes en el ámbito de actuación. Los trámites seguidos por el Ayuntamiento fueron el pasado 27 de abril. El Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria, aprobó inicialmente un plan especial de restauración y ordenación de esta marisma. Una vez que sea aprobado definitivamente, se gestionará con el Principado de Asturias la adquisición de las fincas que estén previstas a ocupar, para ponernos a disposición de la Dirección General de Costas, para que lleve a cabo la ejecución del proyecto. A partir de ahora, que ya se ha hecho esta aprobación y que hemos recibido el visto bueno, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino empezará con los trámites para llevar a cabo este plan, como digo, para que la marisma en Vegadeo tenga otra vista distinta, que estaba, bueno, pues muy degradado y a través del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, y a través de costas, pues podremos hacer este plan que era tan necesario en Vegadeo, porque siendo una zona, bueno, pues especialmente afectada por la marisma, pues que esté en buen estado y que los vecinos puedan disfrutar precisamente del paisaje autóctono que nos ofrece Vegadeo, pues era algo que teníamos muy presente a través del Grupo Popular, lo habíamos presentado en nuestra campaña, y bueno, ahora es el momento de realizar todas estas obras y de conjuntamente ponernos a trabajar y de conjuntamente ponernos a trabajar.